Música Muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal estamos Ostia que alto esta esto, que os dejo sordos Muy buenas gente Que tal estamos, bien Bueno, a tope, venga, vamos a decirlo Siempre digo lo mismo, pero es lo que hay Bueno, aquí estamos, Diablo 3, el juego mas amortizado de la historia Si Vale, vamos a seguir con Barrabás Vale Que le he puesto, ha mejorado, ha mejorado otro poquito Vale, voy a ponerle su juego directamente No os quiero meter la chapa, que ya son 430 vídeos Que ando a la paliza, vale Gracias por estar ahí a todos Ya sabéis que andamos por Twitch también Tenéis aquí los datos, arriba, aquí Aquí, vale Arriba el todo, buscas Macu Power en Twitch Y ahí estoy, vale, solemos hacer directillos Con musiquita y tal y, está bien Seguiré haciendo, han comentado suscriptores, eh Si vais a seguir haciendo directos en Youtube Por supuesto El directo del domingo, por lo pronto, no se mueve Ese está seguro todas las semanas ¿Vale? Y si iré subiendo vídeos a Youtube Obviamente Vamos, yo me dedico a Youtube, no Twitches, pues me pongo ahí y tal Y voy subiendo nivel Y voy haciendo cositas Juegos raros antes de grabar Antes de De píceros en Youtube, ¿vale? Sencillito Nada, nada así Igual me veis que estoy un poco empanado Porque estaba ahí y me queda un poco sopa Vale, venga, os pongo Vale Vamos allá Os he enseñado el cambio Ha sido pequeño, eh Pero se nota, se nota bastante No sé por qué coño me lo quité Me lo tenía en el alijo Pero se nota Y es lo importante Ya está Vale A ver que vea yo Que vea yo el... Aquí Vale Bueno Cambio sencillo A Ogil ¿Por qué? Porque con el grandeza real Y este que llevo Las muñequeras Las muñecas O los como quieras llamarlo Los brazales Eh... Me hace los tres Entonces 15% más contra élites 15% menos de élites Y 7% menos de daño sufrido Ataque y distancia O sea, es brutal Por lo pronto los élites Te hacen un 22% menos de daño ¿Vale? No sé La tenía aquí En el alijo, eh Y ayer dije Te llevaba esta y dije Voy a ponerme esto ¿Por qué coño tal? No sé quién me dijo Alguien en algún directo En Twitch, creo Y me lo he puesto Y es que claro Es que no hay color, tío Yo no sé en qué coño Estaría pensando En fin ¿Me ha bajado un poquito el daño? Sí Pero... Vamos Y ni eso, yo creo No sé yo Sagrado Es que es igual Es que ya veréis Mete todavía más Y a los élites Los volamos Bueno ¿Qué me queda por conseguir Para mejorar? Vale Me queda Conseguir el amuleto de Sunguko ¿Para qué? Para poder quitarme el casco Y ponerme la corona de Leoric ¿Vale? Que la tengo aquí ¿Qué hace? Que me las gemas O sea, las... Aumente el efecto de las gemas Engrazas en este objeto En este caso el diamante ¿Vale? Un 93% O sea, casi el doble Entonces del 12,5% De la reutilización Pasaríamos casi al 25 Al 20 22 ¿Qué pasaría? Que casi Permanentemente Llegaríamos epifanía puesta Aparte de cargar a toda leche Es para mi habilidad Es mucho más rápido Pegar más En definitiva Uf, como me explico, tío Con un libro abierto Bueno No he traído agua Tiremos el vapeador Venga Vamos a hacer Fallas normales En principio ¿Vale? Porque necesitamos Sobre todo Uy, ¿dónde voy, tío? Esquirlas Para conseguir En cada la ¿Qué pasa? Que los amuletos Cuestan 100, tío 100 esquirlazas Cuestan Y la verdad es que Jode mucho Jode bastante La verdad Pero bueno Es lo que hay ¿Dónde voy, tío? ¿A dónde voy? Bueno Ya veréis, ¿eh? Ahora ha mejorado más Es que en Tormento 6 ya Los personajes volan, tío Yo no sé cómo Blizzard No ha visto esto Y eso que hay personajes Que son mucho más poderosos, ¿eh? Por ahí Por estos que hacen Fallas de Niel 50 Imaginaros Lo que tienen que hacer En Tormento O sea ¿No sé si está un poco alto? Creo que tengo yo Espérate, alto, ¿eh? Voy a bajar yo Por si no estoy aquí chillando Como un energúmeno Ya os fijáis, ¿no? Sin creerme Que hueá botón Gigi Bueno Polvos arcanos Tengo que coger, ¿eh? Que tengo Ando peladillo Cambiando los objetos Pero fijaros Y ya ¿Esto qué es? Identificado Venga, vamos a aprovecharlo Este vídeo será un poquito así Pero bueno Por lo menos os Aprovecho y os explico Cómo van las cosas, ¿vale? ¿Qué tengo para mejorar? ¿Qué no? Y encima Si nos sale esto ya Es el Chou Porque este personaje Corre, corre un poco, ¿eh? Vale Aprovechamos aquí a muerte, ¿eh? Ah, no puedo saltar Qué pena Lástima Bueno, ya está Pero ya veis, mira Pum, pum, pum Y salen críticos Entre el Sunguko Y su madre La Sunguka Es una gozada Cada vez me está gustando más, ¿eh? Le estoy Le estoy dando cañita Al monje ahora Porque Pum, mola mucho, tío Es que me mola mucho Me la pongo aquí Como si tuviera mañanas Para mirar no habilidades aquí Pa, pa, pa Vale Siempre digo lo mismo En todos los vídeos El Mira eso, mira eso Porque me flipo Y eso es lo importante En un juego, ¿eh? Si no te flipas En un juego Es que ya ha llegado Yo creo que el ciclo Es su fin Y yo Me estoy flipando Como si fuera el primer día, macho Ya visteis en el último vídeo, ¿no? En el canal El tema de Que me teleporta este Cuidado No me falta ni echar Difani, vamos a echarla Si no El tema del Monje con rayos Que estoy probando ahora Y ando pez Pero bueno Me estreso Pero Eso es que El juego sigue vivo, ¿vale? Ahora sacan ya el parche también Que va a ser otro Otro impulso más Para seguir jugando Yo espero Espero que le sigan dando Mucha caña al diablo, ¿eh? Porque a mí Es que este canal Es Es pilar central El diablo Pero totalmente Otra zona Que cuando acabe la serie Se quiere recuperar Es la zona retro un poquito Que la tengo abandonada Darle un poquito de cañita Los juegos ahí Retro Pero vamos Es que mira, tío Salen volando ¡Sí! Bueno, veis aquí Que me va a salir Una calentura Esta es una pupa, ¿eh? No os penséis que Que me han dado Un puñetazo Un porrazo Un entrellazo O algo No, no Tengo haters Pero Pero son buena gente ¿Os imagináis? Que me haces ahí ¡Socorro! Chan, chan, chan Vale Bueno Lo bueno que haces rápido Las fallas Es que tormentos Ya veis Ahora Es Es un paseo Pero paseo, paseo, paseo Es una pena Porque podrían poner Tormentos 7 o 8 O subir la dificultad De todos los tormentos Un poco Aunque para el que empieza Es un poco puñeta Pero siempre teniendo El nivel normal, ¿no? Para jugar Vale Creo que he visto Un crítico De 100 millones No sé Es lo de menos Al final Vale Y esto es Yo espero seguir jugando Mucho tiempo a Diablo Y jugaré a lo siguiente Seguro Acabaré aquí Con canas Ahí Diablo 23 El regreso de Caín Siempre digo lo mismo Pero es que es así Cuando pensemos Que nos hemos liberado De Caín Por fin Aparecerá El retorno de Caín Aunque Blizzard Se curran las historias Eso, ¿eh? Los personajes y tal Se los suele currar bastante No así En los tiempos de Los tiempos De poner parches Y actualizar y cosas Pero Hay un montón De controversia Ahora Porque la gente Se está quejando En Del tema De que, claro Ahora están con WoW A tope Entonces, claro En WoW pagan suscripción Y Saca más pasta Con ese juego Como es obvio, ¿no? Aquí especiales Y ya ¿Y qué pasa? Que actualizan mucho antes Aquello, pues En parte tiene razón Tiene sentido Porque ellos A ver Ellos están para dar dinero No están para Para hacer leyota aquí, ¿no? Pero sí que es cierto Que dices, joder Un juego con la Con la historia Que tiene el diablo Y todo Es un poco Vamos, que Bastante grande es Blizzard Como para Para abarcar Los dos juegos A la vez, ¿no? Y más Y Heroes of Storm Y Con la pasta que tienen Y con todo el rollo Que Con la gente que tienen Currando No sé Que nos estén aquí diciendo Que va a salir el 10 de noviembre En principio Luego Que no sale noviembre ¿Qué tal? Estamos a 11 de diciembre ya Y tiene pinta De que hasta Hasta enero No va a salir, ¿eh? Tiene pinta Pero ya sabes Cómo funcionan estos Que de repente O sea, no sabemos Cuando va a acabar la temporada Es que Es que lo de Blizzard Y las fechas De verdad, ¿eh? De verdad que es Que es Ey, 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 ey Ey, coño Con el puto hielo, tú Que sigues Tratando el hielo por ahí Coño Digo, ¿qué pasa, tío? Que no paran de congelarme No puedo hacer nada A la congelar eso Es que el tema de Blizzard Y la verdad que Con las fechas Y con las actualizaciones A mí ya me trae un poco Por la calle la amargura, tío Pero aquí no puedes hacer nada O sea No puedes hacer nada En fin Bueno, no pasa nada, oye Aguantaremos Porque no nos queda otra Vale Nosotros seguimos aquí Subiendo Podría aprovechar A jugar al Perdón A aprovechar a subir El personaje de temporada más Pero La verdad que me he quedado Un poco desencantado, ¿eh? Me da mucho más juego El El demon Y el Monje Que el mago La verdad El mago está bien Para cambiar, ¿no? Mira el Melendi este Uy, qué garrote Con garrote Casi, casi Venga, Melendi ¿Veis qué rápido Qué rápido recargamos El salto? Aprovechamos aquí Le damos cañita ¿Qué vaya sacando? Nosotros vamos poniendo Explosiones Y ya Y con este A casa Bueno, unos pantalones Una piedra Y 92 esquirlas Dan pocas esquirlas Bueno, ya veremos en el parche A ver cómo Cómo hacen el tema De los goblins Estos nuevos que van a salir De que dan esquirlas Otros que dan objetos Otros que dan dinero Ya veremos qué tal va Está en el reino de pruebas Pero No lo he probado Por eso no estaban implementados O sea, no sé cómo estaba la cosa Vale Nosotros nos vamos al pueblo Directamente Por esquirlas Bajamos otra vez Vale Vamos allá Como siempre Se me gusta Y Si os mola lo que hacemos por aquí Pasaos por Twitch, ¿eh? Que estamos ahí Estamos 70 followers ya Poquito a poco Para cambiar un poquito la cosa Vale Lo malo ahí es que es menos calidad Hasta que me den La posibilidad de cambiar Para emitir a tope, ¿vale? Pero bueno Aguantaremos, oye Ahí por lo menos pones musiquita Y... Estas risas, la verdad Yo me lo paso súper bien, ¿eh? Jugar a este juego ya Con un poco de música En mi caso, heavy, tal Detrás O cosas así que solemos poner La bomba La bomba de neutrones Estoy pensando Estoy pensando Que me puedo cambiar esto Y tener la última De La última Ay, lo que pasa es que Tengo que cambiarle Tener la última Habilidad de Inmunidad Profanación Tal, tal Eso estaría muy bien, ¿eh? En vez del deína Que lo tengo Solo ese 200 vidas Por espíritu Gastado Hostia Sería Sería la leche ya Eso, ¿eh? Porque estamos gastando espíritu Constantemente Entonces Tendríamos 200 vidas 200 vidas Vamos a poner unas gemas ¿Ves? Esto es lo que os quiero comentar El que El que te sigas diciendo ¡Wow! ¿Qué me pongo aquí y tal? ¿Sabes? Después de 611 niveles de leyenda Eso es Eso es que está bien Han mejorado las cosas en el diablo Y en algún momento Yo lo dejé Antes de que saliera la expansión Estuve como un año sin jugarlo ¿Eh? Ocho meses Dije hasta aquí Y lo ahora, mira, fíjate Tío Con lo que son las cosas, ¿eh? Lo que son las cosas, tío Juego amortizado donde los haya Eso es lo que mola a fin de cuentas Bueno, vamos a ponerle aquí Dos gemacas Claro, es que la gema a nosotros Nos sube destrezas Nos sube armadura Y nos sube daño Entonces GG Mira, nos sube todo Y además Tenemos la última Vale, vamos a cambiarle primero Tenemos que ir a cambiarle Esto de aquí La habilidad ¿Vale? Que tiene Alcance mortal Tenemos que cambiarle por alguno que usamos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Polvos arcanos Uf, menos mal A ver, le tenemos que cambiar Ay, mierda No podemos cambiarle esa habilidad Pues es una putada, ¿eh? Porque este nos da Send a los 10 puños Que es lo que spameamos de daño Y un 14% de daño Se nota un montón Dios Ah, bueno, sí que podemos Joder, Maku Vuelve, tío No sé si me está pegando La lámpara que está aquí Y me está hablando del cerebro Vale, send a los 10 puños Directamente Puños del trueno Estamos usando Send a los 10 puños Vale Vamos Vale, 11% A ver si le conseguimos sacar a tope Pues mira Otra cosa más que vamos a mejorar Directamente A ver si sale un poquito más Vamos No te resistas Vamos Mamón Así de paso Gastamos un poquito De piezas ahí Que tenemos en el alijo Que está eso a tope Vale Puños del trueno, ¿no? Puños del trueno Suena súper guay, ¿verdad? Mira, 14% Bien Pues ese lo teníamos a A A A 14, vale A ver si conseguimos subirle un 1% Al 15 Aparte gasta solo un polvo arcano Así que Podemos pamear aquí Como si no hubiera un chumorro Vale Vamos Bueno, me veis que siempre Parece que voy con el mismo esto Pero es que tengo bastantes iguales Para estar en casa Que son de De Ipuzcoa De la imputación y tal Que me pasaron ahí un paquete Y dije, mira Es que no importa esto mucho en el vídeo Pero yo lo comento Vale Venga Queremos ese 15% Bueno, si veo que no sale Ya lo haré yo fuera de cámara Mira 11 ¡Montas racistas! ¡Mamón! ¡Vamos! Joder, no sale ¡15! ¡Perfecto! ¡Yes! Pues ahora sí que Sí que Sí o sí, ¿no? ¿Veis? Ahora tenemos Black Troll entero también O sea que llevamos 3 ¿Vale? Llevamos Sunguko entero Augil O sea, perdón Sunguko entero Augil entero Y Blackthorn entero Eso sería, ¿no? Lo que pasa Que cuál llevo Black Troll, ¿vale? Yo tengo duda O no, no Mejor este Porque fíjate Nos da 10% contra élites también Y 10% menos O sea, fijaros El 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 combo que tenemos, ¿eh? Tenemos 10% de daño contra élites Y 10% menos Sufrido ¿Vale? Tenemos aquí 7% O sea, 15% menos O sea, ya son 25% Más élites Y 25% menos sufrido Más el 7% de daño Sufrido de ataques a distancia Que es otro 7 Otro 7% Sería O sea, me han perdido, tío O sea, me han perdido No puede ser 10 y 15 25 Y si de 32% Daño me han sufrido ¿Vale? Y este ya es daño Este ya es daño Pero Hostia, ¿eh? Mola, ¿eh? Y cuando salga la corona ya Esto se va a poner aquí Porno, ¿no? Lo siguiente Y Le vamos a cambiar el nombre de Barrabás a Rocco Venga, vamos Me lo voy a guardar este por si acaso ¿Eh? Que tampoco Que tengo aquí el set de Ina Eh, mira este Este lo voy a quitar ya Por lo pronto Le dejo este Y listo Vale Vámonos para abajo Vámonos para Londo Sé que con fallas superiores Se dan más Esquirlas, ¿eh? Pero Pero tengo que cambiar Piedras de falla Por superiores ¿Vale? Para poder hacer desafío Y Aparte Se hago mucho más rápido Entonces Yo creo que es Worth Total Mira este ahí Sal de ahí Sal de tu cascarón Que bestia Pues ahora tenemos Aparte Tenemos la última habilidad de esta Que somos inmunes a profanación Lava y peste Que provocan en el suelo O sea Más aguante Todavía Si cabe Que no viene mal, ¿eh? Para fallas superiores Me va a venir de puta madre Por la expresión Pero Por la expresión Como si no dijera nunca Atacos y tal, ¿no? Vamos Buah Que voladas Pego ya, ¿eh? Lo que hay que hacer es Mejorar las fallas superiores, tío Que últimamente tengo una caca encima Con las fallas superiores Que no Y ya Sí Te vas a escapar Tú sabes Me está pegando Tengo que ponerme aquí En un sistema de iluminación Un poco mejor, ¿eh? Porque me pega aquí el El foco este lo tengo aquí Para que me ilumine bien Pero Tengo que ponerme algo Que haga más difusa A la casa ¡Olé! Azules de a pillar, ¿eh? Todos los azules que vea Sobre todo Los amarillos no me importan Pero los azules sí Porque quiero conseguir Polvos arcanos Para tener Para tener Para tener No, para tener Vale Qué gozada, tío Qué gozada Cómo limpia esto, por Dios Seguro que en los 11 Los 13 Los 15 vídeos Que tenga de Barrabás Seguro que digo lo mismo, ¿eh? Pero es que Es que es pasote Por cierto Bienvenidos a unos nuevos suscriptores Que estáis por ahí Que estamos ya 500 Bueno, 497 Creo que estábamos hoy Ya prepararé Este domingo Seguramente prepararé Ya comentaré algo Del sorteo que va a haber En el canal Que será A ver Será alguna Key O algún Vale de pelas De Steam O alguna cosilla Sí, porque la jarra No me ha llegado todavía Vale, pero bueno Eh... Si veo que llega Para cuando haga el sorteo Pues se sorteará también Pero vamos Por lo pronto Lo de La Key, ¿vale? Algún juguete Mira este Cómo da vueltas Ven aquí Así me gusta Ya comentaré Así Dejaremos un margen ¿Vale? De una semana Para Ya sabéis Para darle a Follow O sea A retweet Y a Y a seguir ¿Vale? En Twitch O sea En Twitch En Twitter Ya tengo un cacao Ya en el cerebro Y así Todos los que Me sigan En Twitter Y Y retweeten El sorteo Entrarán En el sorteo ¿Vale? Hay que dar La oportunidad A todos Y así Aparte Crecemos un poquito La comunidad Que para eso es Todo esto Venga Es una forma De agradecer A la gente Que está ahí También ¿No? Oye 500 suscriptores No son nada Ya lo sé Comparado con la gente Que es por ahí Pero Pero esos 500 suscriptores Que están ahí También También se merecen ¿No? Como están Que te apoyan En todos los vídeos Y tal Oye ¿Sí o sí? Y a mí Eso de Si no No estaría aquí Si no estuvierais vosotros A ver Yo estaría aquí Seguro jugando Seguro Pues ya me conocéis Como va la cosa Pero Si es con gente ahí Mucho mejor Eso es cierto O sea Y el que diga lo contrario Miente Como una perra Mira quien está aquí Hola Lagazo Guau Pues es Batlenet Tío eh El que pega los lagazos Macho Es Batlenet Joder Ahora A pastar Bueno Es una pasada esto Bien Bebe Bien Oye Pues ya por lo menos Hoy hemos equipado Un poquito a Barrabás Ya entre el cambio De lo de Auguil Y Blackthorn Que yo creo que lo llevabas ya al principio No sé por qué Leches lo cambie Para hacer más daño O algo Y al final No sé No sé Ya sé Estas cosas que a veces haces Para probar Y Pero ahora Mucho mejor Mucho mejor Sin duda alguna ¿Veis? Por ejemplo Profanación que hacen en el sur Ya no me afecta Ahora se sale ya Del cascarón Ahí Ahora que ha salido A tope A tope Sale el cascarón Maldito Y ya Una hazaña Incomparable ¿Qué pasa, tío? Lo que me faltaría sería También Cuando consiga el casco Hacer fallas superiores Con amiguetes ¿Vale? Y subir las gemas más Todavía Sería el siguiente La siguiente Di evolución de Barrabás Me imagino que le crecerá la barba Como a los Super guerreros De Drago y Bola A los que crecen el pelo A este le crecerá la barba Me preguntaban A ver si iba a hacer Algo especial en navidades Pues todavía no lo sé No lo sé porque Imagino estaría con la familia Seguro Y luego saldré de fiestilla Oye, que navidades Pasaría de fiesta también Tenemos todo el año Para estar aquí Y a mí me gusta la fiesta Ya sabéis Me lo paso teta Soy un tío muy jovial En ese sentido Me lo paso teta Con poco Y con los amigos Me lo paso bien siempre O sea Ya puedo estar mirando A una pared Estoy con amiguetes Sí o sí me lo paso bien Entonces no sé Ya iré comentando por tweets O sea por twitter Ahora ya tengo ya El problema de Por twitter vale Arroba macupower Los que no me sigáis Darle caña Y por ahí iremos comentando Si hacemos algo Igual uno de los dos días Sí que haré No sé A ver Igual noche buena O noche vieja No sé No sea como No sé Uno de los dos días Me gustaría salir O sea que Hay que acelerar Hombre la navidad Y todo el rollo Claro que sí Lo que sí que seguro Que no haré Es en navidad Porque estará toda la gente Con una resaca del copón Aunque no hayas salido En casa con la familia Y eso al final ya sabes Así tal Empiezan las broncas luego ¿No? Que toda la gente Le da el pimple Y empiezan las broncas ¿Por qué? Porque Estás todo el año Sin verte con alguien Y viene Y quedas para cenar Y dices Vamos a ver Si tú no has quedado En todo el año Será por algo ¿No? Yo siempre lo digo A las familias Pero bueno Vale Vamos a hablar del juego Oye Estamos aquí ya desvariando Son las navidades Y el frío que hace La leche Hace una rasca Que no es ni muy normal Velocidad Perfecto Me ha aguantado El cabrón ese Plas plas No me digas Que no puedes saltar De allí para aquí Especialitos Venir aquí Especialitos Que manera de volar Pues eso Lo que me quedaría Sería Hacer fallas superiores Y a fallas luego Con gente Del clan Y todo el rollo Yo prefiero hacer Con gente del clan A mí En partidas públicas Me veréis para levear Pero para hacer fallas Complicado Prefiero hacerlas Con el gente del clan Porque para eso Estamos casi 100 ya También 97 ¿No? Creo que estábamos ya A ver 97 Fíjate Y parece que fue ayer Cuando se fundó el clan Y joder macho Cómo crecen las cosas Y en día muchos Suscriptores Tío Que eso es lo que mola Que eso es lo que mola Ahora estamos invadiendo Twitch Estamos en Twitch También gente del clan Vaya lagazo Más oportuno aquí En medio del rayo Anda Anda la hostia de mal Va a tener tú últimamente A mí me pega unos lagazos Pero impresionantes Impresionantes Como decía Gesulín No sé macho Ya se pueden poner las pilas Aquí No me congelo No pasa nada ¿Qué? Soy muy a hilo No jodas No, no Lava y peste No, no Hostia Llego así muy a hilo Ya Y vamos ¿Veis qué manera de volar? Vuelvo a lo mismo Vuelvo al principio del vídeo Mira El amigo este Ya verás Ya verás tú ¿Cuánto tiene? 3.700 millones Ánimo Leoric Le cambian el nombre Pero es el mismo O sea que Le reconozco Hasta luego Mi frasita Jovial Hasta luego No se ha soltado Ningún legendario ¿De verdad? Por Dios Bueno No pasa nada Ay Bueno ya os comento Haremos algo en Navidad Seguramente Espero Espero poder hacerlo Ya veremos a ver A mí me gustaría Desde luego Lo que pasa es que no siempre se puede Y oye Las fechas de Navidad son para lo que son Está bien Estamos aquí todo el año Con un vídeo diario siempre Y hasta dos diarios Y oye Un poquito de tregua Tampoco pasa nada Pero El día es el vicio Y el mono Ay Qué malo es Bueno Vamos a ver si nos da cada la Sí Tenemos dos Para coger dos Y ya Ay Qué horror Qué horror Bueno Yo creo que vamos a dejarlo por aquí Estamos 30 minutitos Tampoco Como no hay muchos cambios Tampoco vamos a hacer otra falla Lo tonto Pero bueno Ya habéis los cambios Lo que os comento Auguil Ahora completo Blackthorn también Joder Es que Qué gozada tío Jor 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 Y Sunguko Así me sale el maldito amuleto Así me sale el maldito amuleto Vamos a hacernos Mira Vamos a pillar unas llaves Que estoy ya también cogiendo llaves Para el El La lo diré El amuleto infernal ¿Vale? Para conseguirlo con las máquinas infernales Para el demon Que necesito El amuleto El amuleto a tope Estoy consiguiendo las piezas Me están poniendo aquí ¿No? Mira 50.000 Lanzando lanzas Voy a la redundancia Mira aquí ¿Qué? A volar Coño Bueno Vamos a poner las llaves Entonces aprovecho Como el monje va mucho más rápido Sin duda alguna Vas aquí saltando Imaginaos cuando tenga El casco O sea Iré Casi el doble Bueno el doble no Pero Un 25% Otra utilización En vez de un 12 y medio Oh de macho Me están poniendo Con las lancitas Joder Es que pesados Hasta luego Ah no Eso es cuando mueren Vamos a darle a este No me resisto tío No me resisto Lo veo un especial Y tengo que darle Como dura tampoco Al final Venga ahí a casa Con las Jodidas lanzas Pesaos A ver ¿Dónde está este tío ahora? Vamos a hacer esto Es experiencia Experiencia fácil Esto lo mejor es dejarlos ¿Eh? ¿No? Para que salgan bichos Bueno Aquí no dejamos Ni Vamos Lo que pasa es que salen tan lentos Que vamos tío Así Así Ahora Plas Plas Esperamos a que se junten y ya está Para que vamos a ir a por ellos No me hace ni la pena Que salivo No lo hacemos Uff Si lo hacemos Por los pelos Uff Que justito Claro Con el demon aquí te pones Las centinelas Y ya está No tienes ni que muerte Bueno Dinerito Experiencia Y de todo Paso Coño ¿Dónde está tío El guardián? Como joder Tengo que buscarle Mira Siento aquí los amigos Con las lancitas de marras Por aquí Yo también Flash 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 Vea tío Ala Pues aquí no está En la mondel Joder Vamos para abajo ¿Dónde estás? Esto yo creo que es lo más tedioso que hay Encontrar a este tío aquí Es que encima Como te pases un poco Igual está en el hueco que deja ¿Sabes? En el hueco ese negro del mapa Hay un regalito Le he dejado Mira, mira Otro regalito Regalitos Everywhere Hola Estamos en el principio O sea Flipa Lo que estamos Qué pesadilla Tío Y estará abajo Es que manda huevos Vamos Vamos a por él A pastar Apastar Dios mío De verdad Míralo tío Míralo donde está Míralo Ven aquí Volen de las llaves Y ahora no me dará Es que eso suele pasar Vamos Es El día a día En diablo ¿Dónde quieres que vas tú? Bueno Ha soltado la llave De lo malo Malo Bueno Bueno Le tiramos este Y ganamos al pueblo Vale Bueno Una llave De lo malo Malo Nos sacamos aquí Un poquito de De llavesitas Que tengo aquí arriba ¿Veis? Estoy juntándolas ya aquí Para ir montando Tengo 174 Porque hago siempre Acto 4 Siempre me salen estas Entonces Ahora es conseguir las otras 3 Ir acumulando Iré acumulando Vamos a hacer una cosa Iré acumulando ¿Vale? Y cuando haga el directo Seguramente Que jugaré con Con amiguetes del clan Igual nos hacemos 50 Máquinas infernales A tope O 20 Va Del tirón ¿Vale? Es un buen rollito ese Pues nada amiguetes Macarras Darks Etc Etc Nos vemos en el próximo vídeo De Barrabás Un legendario solo Tío ¿De verdad? Que tristeza Por dios Ala Aquí me quedo con mi amigo Que no se le ven las barbas Así Míralo ahí La barba Ahí se le ve Bueno Un saludo amigos Nos vemos Vamos a ver el próximo vídeo Gracias.